Conéctate con el poder de Universal con el horóscopo de Walter Mercado hoy 8 de julio. Busca tu signo del Zodíaco. Presta atención a tus necesidades emocionales para que puedas mantener un balance en tu vida. Buen comienzo de semana, te puede interesar, así afectará la temporada de eclipses a cada signo zodiacal. Predicciones de Walter Mercado 2019 Aclamado por millones de personas alrededor del mundo. Walter Mercado, el célebre psíquico, astrólogo y escritor ha dedicado más de 25 años a inspirar e iluminar las multitudes con sus consejos y sorprendentes predicciones. Te puede interesar, predicciones de Walter Mercado 2019 Caracterizado por su positivismo y gran espiritualidad. Walter Mercado guía a sus admiradores a alcanzar un alto nivel de conciencia universal y a la realización de sus sueños. Horóscopo Walter Mercado hoy 8 de julio y los números de la suerte para hoy comienza una nueva etapa en tu vida con el horóscopo de Walter Mercado hoy 8 de julio. Rompe ataduras, tu fortaleza emocional te ayudará a enfrentar con valor aquello a lo que temes. Serás tocado por la energía de Mercurio Retrogrado. Te puede interesar, así afectará Mercurio Retrogrado tu signo zodiacal recibe el horóscopo diario, las cartas del tarot están echadas. Horóscopo de hoy Aries, 21 de marzo 19 de abril. Te encuentras en un período de reorganización y la energía de los planetas te brindará la inspiración necesaria para salir adelante en lo que te propongas. La experiencia adquirida en los últimos meses te resultará muy valiosa al enfrentar problemas que te tocará a ti resolver lo quieras o no. Números de suerte, 18, 2, 46. Horóscopo de Walter Mercado, predicciones para Aries 2019 Horóscopo de hoy Tauro, 20 de abril 20 de mayo. Las cosas no están como empezaron, pero si eres positivo encontrarás nuevas alternativas para mejorar tu vida. Sé paciente que lo tuyo llega. Dedícate a mejorarte en todos los aspectos, físico, mental, espiritual y profesional. Comparte tus inquietudes con personas que te brinden confianza. Números de suerte, 7, 39, 12. Horóscopo de Walter Mercado, predicciones para Tauro 2019 Horóscopo de hoy Aries Géminis, 21 de mayo 20 de junio. De nada vale seguirte preocupando tanto por familiares o seres queridos que hacen caso omiso a tus consejos. Ocúpate de ti ahora, tú necesitas distraerte ya que últimamente has estado saturado de trabajo y de preocupaciones inútiles por otras personas. Números de suerte, 32, 15, 3. Horóscopo de Walter Mercado, predicciones para Géminis 2019 Horóscopo de hoy Cáncer, 21 de junio 22 de julio. Cuida de tu salud. No lo sigas dejando para después y comprometete a llevar a cabo un programa en conjunto de dieta y ejercicio según lo requiera tu estado físico. No le sigas dando de larga, el momento es ahora. Tu pareja y tu familia te lo agradecerán ya que ellos quieren lo mejor para ti. Números de suerte, 45, 11, 9. Horóscopo de Walter Mercado, predicciones para Cáncer 2019 Horóscopo de hoy Leo, 23 de julio 22 de agosto. Asumes ahora más responsabilidades especialmente aquellas que están relacionadas con el hogar y los niños. Estarás muy creativo por lo que te divertirás haciendo reír a otros con tus ocurrencias. Te beneficias como nunca antes del bienestar económico de tu pareja o familia. Números de suerte, 6, 30, 21. Horóscopo de Walter Mercado, predicciones para Leo 2019 Horóscopo de hoy Virgo, 23 de agosto 22 de septiembre. Continuarás mejorando en lo que a tu salud se refiere si sigues llevando a cabo las indicaciones que te ha dado el médico. La vida se encuentra llena de sorpresas muy agradables por lo que debes de estar preparado tanto física como mentalmente para disfrutar de las mismas. Números de suerte, 40, 3, 25. Horóscopo de Walter Mercado, predicciones para Virgo 2019 Horóscopo de hoy Libra, 23 de septiembre 22 de octubre. Tu vida amorosa se encuentra algo tormentosa en estos momentos. Alguien muy allegado a ti te exigirá compromiso y tú ahora no te encuentras preparado para unirte seriamente a nadie. Pide tiempo, no te ates a quien tú sabes no te hará feliz, por lástima o necesidad. Números de suerte, 50, 4, 33. Horóscopo de Walter Mercado, predicciones para 2019 Libras esterlinas Horóscopo de hoy Escorpio, 23 de octubre 21 de noviembre. Pon en marcha tu creatividad. No lo dejes para después. Hay muchas cosas que tú sabes hacer que podrían llevarte a mejorar grandemente tu situación económica. Acaba el período de espera. Eso que tanto deseas se te realiza. Vive agradecido de lo que la vida te ha dado y te seguirá dando. Números de suerte, 19, 7, 14. Horóscopo de Walter Mercado, predicciones para Scorpio 2019 Horóscopo de hoy Sagitario, 22 de noviembre 21 de diciembre. Tendrás ahora a tu lado quien te llene de energía y te impulsa a dar lo mejor de ti, Sagitario. Tu creatividad no tendrá límites ya que la misma se activa y te sentirás inspirado para llevar a cabo actividades artísticas como lo son el canto, la música, la pintura o la decoración. Números de suerte, 1, 51, 24. Horóscopo de Walter Mercado, predicciones para Sagitario 2019 Horóscopo de hoy Capricornio, 22 de diciembre 19 de enero. De tu estado de ánimo dependerá ahora el éxito que tengas tanto a nivel personal como profesional. Es momento de comenzar algo nuevo. Esto puede ser un nuevo trabajo, pasatiempo o estudios. El moverte o mudarte a un lugar diferente te traerá suerte ya que comenzarás con nuevos bríos. Números de suerte, 16, 8, 20. Horóscopo de Walter Mercado, predicciones para Capricornio 2019 Horóscopo de hoy Acuario, 20 de enero 18 de febrero Ábrete a la felicidad, Acuario. Comunícate con aquellos que amas. No te alejes de quien siempre te ha brindado su confianza. Aprovecha la energía que te brinda Dios a través de su amor, olvida rencores y reconciliate con alguien de tu pasado que te amó incondicionalmente. Números de suerte, 2, 18, 51. Horóscopo de Walter Mercado, predicciones para Acuario 2019 Horóscopo de hoy Piscis, 19 de febrero 20 de marzo Te encuentras en espera de algo o alguien que significó mucho en tu vida. Continúa tu búsqueda que con el tiempo te llegará tu recompensa. El correo electrónico y el internet, se servirán de puente para hacer nuevas amistades, así como para ponerte en contacto con las de tu pasado. Números de suerte, 50, 2, 1. Horóscopo de Walter Mercado, predicciones para Piscis 2019 Fuente, el nuevo era el cargando, cargando. Fíjate, el nuevo era el cargando, cargando.